Este proyecto se ha mantenido durante años gracias al esfuerzo de nuestro amigo Johnny Murillo. Y hoy decidimos darle un giro para enfocarnos a un público en específico y así ampliar nuestras producciones a través de un canal de YouTube. InFame es ahora el nombre de esta propuesta digital, donde presentaremos información de valor para las mujeres con temas relacionados como salud, gastronomía, belleza, entre otros. Además, estrenamos un programa de 30 minutos semanales con noticias positivas y funcionales. Esperamos que este cambio pueda aportar información de mucho valor para sus vidas. Nos vemos en la próxima.